¿Qué te pasa, la dada? Una vez pasó lo del doping, y River fue a la Colmebol, y eran 7, eran 5, eran 2, y todo siguió. A ver, ¿quién dice que eran 7 casos? ¿Quién dice que eran 5 casos? Terminaron siendo 2 casos, y estos 2 jugadores se perdieron la posibilidad de continuar jugando la competencia, aquella Copa Libertadores de América del 2017, cuando a River lo perjudican con Lanús. Con los arbitrajes y con el VAR, no solamente en el Estadio Monumental, sino también en la cancha del Granate, en el sur del conurbano bonaerense. Lucas Martínez Cuarta y Camilo Sebastián Mallada Mesa no jugaron más la Copa Libertadores de América. La verdad, primero, no sé qué más querías como sanción para con River, y lo segundo, hablar de 7 casos de doping cuando no tenés ninguna prueba, hablar de 5 casos de doping cuando no tenés ninguna prueba, y hablar de que River fue a la Colmebol, la verdad que me sorprende demasiado. Después pasó lo de Gas Pimenta, River que sí, que el escritorio debería jugar, no debería jugar, y todo continuó. A ver, hablar del escritorio, y que sí, que no, punto número 1 en 135 minutos, el equipo de la Rivera no patió al arco, punto número 2, River lo iba ganando 1 a 0, por ahí no te acordás, pero River iba ganando el partido. Punto número 3, hubo un hecho de violencia contra todos los jugadores de River, explícita, a la vera del terreno de juego, en plena tribuna, y en donde luego, en una nota, Angelisi, al presidente del equipo de la Rivera en ese momento, no sé si se le zafó o se le escapó, pero en donde reconoció de que se le fue la mano. O sea, estaba todo armado, para asustar, vaya uno a saber, a los jugadores de River. Después pasó lo de Madrid, el micro, las piedras, que sí, jugamos, que no jugamos, fuimos a Madrid, todo continuó. A ver, ¿qué se va a hablar de Madrid? No estaban los fenólicos que históricamente están en esa esquina, para poder proteger al micro, el micro, muchísimas veces, para evitar esa esquina, va por Figueroa del Corta, cruzando Monroy, y continúa hacia Quinteros, sobre la avenida Figueroa del Corta, en donde hay muchísima menor cantidad de aglomeración de hinchas. Siempre se dispersa la gente, que se va juntando en la esquina de Libertador y Monroy, de Libertador y Quinteros. Esa vez no sucedió, había muy poca policía, la policía que había era del gobierno de la ciudad, y encima eran todos efectivos femeninos. A esto le podemos sumar que tanto Tevez como Gabo iban provocando, mirando las ventanillas, y tratando de incitar a la violencia a todos aquellos hinchas de River que estaban ahí. Y al margen de todo esto, y sumándole un aditivo más, quedó a las claras de que fue un fracaso rotundo de la organización, por eso renunció el responsable, o campo, de la seguridad de la ciudad. Y además yo quiero sumar que estoy completamente convencido de que los que primero arrojaron proyectiles no eran hinchas de River. ¿Cómo puede ser que solamente se ha identificado a un hincha? ¿Solamente a uno, que justo era de River? Sí, seguramente después hubo hinchas de River que agredieron al micro, creo que está muy mal, lógicamente. Pero ¿cómo vamos a comparar? ¿Cómo vamos a meter dentro de este paquete aquel partido en el cual River iba empatando dos a dos frente al rival de toda la vida, en el cual faltaban 90 minutos, el cual era por una final de Copa Libertadores de América, y en lo que estamos de acuerdo es que se debía haber jugado, por ahí un día después, por ahí un día después, llamó la atención todo, ¿no? Porque a Pablo Pérez supuestamente le habían agredido un ojo y después aparecen en el parche en el otro ojo, porque aparecen imágenes en las cuales algunos hacían que tosían y luego se reían cuando creían que la cámara no los tomaba. Pero digo, no hay problema. A las 24 horas, cuando la gente de River fue al Estadio Monumental, se debía haber jugado el partido. Porque el único perjudicado fue a River de que se jugó en Madrid, ¿eh? Quiero aclararlo. Porque River llevó 72.000 personas y tenía el derecho de vivir la final en el Estadio Monumental con 72.000 personas. Los hinchas del equipo de la Rivera tuvieron el gusto de poder ver el partido de ida simplemente con 49.999 personas más, un individuo, ¿no? Porque solamente lo vieron los locales en el Estadio Alberto J. Armando. Entonces me da la sensación de que esto que se está diciendo no corresponde y no tiene nada que ver. Después el campeonato local que vino Atlético Tucumán, había 10 casos de COVID, que jugábamos, que no jugábamos nada, no jugábamos nada, el campeonato ni se terminó, bueno, y todo siguió, no sabemos qué pasó con ese partido. 10 casos de COVID. Digo, la razón la tenía River, porque esa Copa de la Liga no siguió porque se jugó solamente esa fecha, a River se lo dieron por perdido ese partido. No sé qué más querés que se le haga a River. Digo, y la pandemia, me parece que sabés que en definitiva terminó explotando a los pocos días. Entonces River tenía la razón. River fue el primero que levantó la mano y el que terminó teniendo la razón. Entonces no sé a dónde querés llegar también poniendo este ejemplo. Erróneo. Y ahora llegó este episodio. Y entonces River creo que debe de ordenar sus cuentas y dejar de ir a pelear y a reclamar. Este episodio está dando el partido de River frente independiente Santa Fe. No puedo comprender cómo un periodista deportivo está diciendo de que los dirigentes de River están equivocados cuando golpean la puerta y cuando piden simplemente simplemente tener la chance de incluir a un arquero para disputar aquel partido en el estadio monumental frente independiente Santa Fe. Igual, gracias a Dios que se terminó dando todo como se dio porque el millonario salió en las tapas de todos los diarios del mundo. Así que fue marketing puro. Por suerte no escucharon a River y esto nos sirvió definitivamente como marketing a nivel mundial. Vamos a ver en alguna otra ocasión algún otro programa algún otro fragmento en el cual escuchamos a Pablo Ladaga me parece que es el segundo hincha de Racing más bostero del mundo entero ya saben quién es el primero no hace falta que yo lo mencione acá porque la verdad no lo tenía catalogado de esta manera me dijeron que era muy buena persona es de Alberti del pueblo de Atilio Costa Febra arrancó en el periodismo deportivo en una transmisión de All Boys durante muchísimos años después pasó a trabajar justamente en una transmisión de River lo recuerdo de aquellas épocas y no lo tenía catalogado de esta manera empecé a buscar empecé a investigar después de lo que dijo ayer en la mañana de Radio 10 absolutamente no tengas ninguna duda ¿cómo que no? ¿y si querés cabezor? no, Pablo ¿vos querés que Gigliotti el gol de Gigliotti donde los clásicos se definen por un detalle? está un metro ¿querés de abajo? los clásicos se definen por un detalle está hablando un gol de Gigliotti que ni me acuerdo Gigliotti era aquel que cerró el penal con Baro Vero para que Baro Vero le traje al penal en la Copa Sudamericana no sé de qué partido estará hablando seguramente del campeonato te fuiste muy atrás la daguita querido ¿cómo le dicen el panza la dada? el ruso no sé cuántos apodos tiene te fuiste muy atrás Pablito porque no sé si te acordás el gol que hace Tevez con un River completamente diezmado por los casos de COVID en Alberto J. Armando con una clara falta a Maidana fue esa jugada en la cual el Iñas se reía no recuerdo hubo tantas ayudas para el equipo de la Ribera que se me entremezclan perdón la expulsión a Barrios ¿y la expulsión a Marcos Rojo? ¿o te olvidaste de la tremenda patada Julián Álvarez? nombraste otra jugada pero te olvidaste del penal a Prato en Madrid el penal a Prato en Madrid más grande que toda España me está costando empezar a creerte o a tomarte en serio me está costando porque me da la sensación de que solamente mirás un plato de la balanza las patadas que pegaron la limonera absoluta las patadas si creo que hicieron un evento hicieron como un museo de las patadas hace poquito ¿de qué patadas hablas? seguramente respetas a Carlos Tevez tiene colección de huesos tiene tibias peronés tobillos rodillas creo creo que en la casa en el living de la casa tiene cuadros con un y cada uno de los huesos que ha roto en toda su carrera perdón me está costando creerte mucho vamos a hablar de arriba porque hay alerta y alarma en River no levanta cabeza dice el zócalo y se complica está fuera de todo fuera de todo seguramente esto lo dijiste una vez que River quedó afuera con Vélez Sarfiel en el estadio monumental siendo robado ahora vamos a escuchar un poquito más no creo que hayas hablado del robo del gol de Matías Suárez pero River no estaba fuera del campeonato de este campeonato que está peleando hoy por hoy está quinto a siete de puntero no está fuera de la Copa Argentina juega ahora la semana que viene el miércoles frente a Defensa y Justicia en el Chaco por los octavos de final ¿por qué afuera de todo? yo no sé si habrá amistad con Riquemes si habrá algún otro beneficio si si serás anti River si le tendrás envidia a Gallardo envidia a River si tendrás bronca por el partido que River le gana por el cruce del 2018 si te habrá a Racing si te habrá quedado bronca por aquella final la Supercopa Argentina que el millonario vapulea a Racing si por ahí te molestaron esos tres goles consecutivos en la cancha de Racing por el campeonato por el torneo local la verdad no termino de encuadrar ahora que te empiezo a buscar que te empiezo a escuchar después de esto que vamos a poner en este video del canal de YouTube del Teno San Terciero si les gusta este contenido lógicamente pulgar arriba estar suscriptos al canal comentarios abajo bueno este es un video que lo hicimos rápido porque tenía ganas de hacerlo porque me puse a investigar hoy y la verdad me llama poderosamente la atención cada vez que me hacían una nota a mi como relator y me preguntaban cuáles eran los relatores que más me gustaban radialmente hablando siempre nombraba Pablo Ladaga después cuando empezaste a relatar en la tele para mi gusto te echaste a perder porque yo creo que todo aquel que empieza a relatar en la tele se echa a perder como relator radial porque pierde sentido de la descripción y a otro relator rosarino que bueno que ya no está más en Buenos Aires y que es poco conocido pero la verdad que ¿qué te pasa Ladaga? ¿qué te pasa Ladaga? creo que no voy a mencionar más que eras uno de los mejores relatores que por lo menos yo he escuchado en la radio el escenario el viaducto de Sarandí la cancha de Arsenal esto se dijo ayer a la mañana martes River juega con Arsenal el miércoles de la semana pasada ¿tardaste seis días en decirlo? ¿por qué? ¿porque queda menos para el Superclásico? ¿o porque te enteraste ahora? es una duda que yo tengo ¿había que equilibrar la trompada de Benedetto a Zambrano con algún lío en el vestuario en River? que en realidad no hay ningún lío no hay ningún lío yo dudo que esto haya pasado no lo voy a confirmar ni lo voy a desmentir después de todo lo que escuché me cuesta creerte no lo voy a confirmar ni lo voy a desmentir es más ni me preocupé por saber si es verdad porque no pasó nada un trompazo es muy grave un trompazo es muy grave entre dos compañeros y previo a salir al terreno de juego en el segundo tiempo bueno justo se da la casualidad que esto pasó en el entretiempo ¿no? qué casualidad el partido Arsenal de Sarandí River final del primer tiempo van al vestuario y el técnico de River se dirige a Beltrán y le recrimina ciertas cuestiones que tenían que ver con lo futbolístico aparentemente el modo el tono la forma no fue la mejor a ver el aparentemente el aparentemente ya me está diciendo de que no tiene confirmado esto y si el muñeco va re caliente porque River jugó definitivamente mal frente a Arsenal a recriminarle dentro de lo futbolístico algo a Beltrán la verdad que no creo que nadie tenga el tupé de decirle algo al muñeco Gallardo punto número uno punto número dos si hay algo que pregona o por lo menos que demuestra Marcelo Gallardo a lo largo de estos ocho años seguramente tuvo algunas ocasiones en las cuales se ha corrido porque bueno es un ser humano y se puede equivocar pero si hay algo que él pregona y que ha demostrado en estos ocho años es no faltar en el respeto porque acá está hablando de falta de respeto por parte de Gallardo Beltrán el que interviene y acá está la cuestión es el mendocino Enzo Pérez se levanta lo mira al entrenador a Marcelo Gallardo y le dice perdón esto no la falta de respeto no el respeto ante todo cuidado se le acerca cuidado de verdad vos crees yo te digo a vos señor que está ahí en YouTube de verdad vos pensás que al muñeco Gallardo le vas a decir cuidado lo tenés que conocer muy poco la verdad primero que la relación de Enzo Pérez con el muñeco siempre fue excepcional pero al margen de esto vos de verdad pensás que le podés llegar a decir un jugador cuidado indudablemente termina a las piñas pero que no te quepa ninguna duda el que lo conoce un poquitito al muñeco o el que averigua un poquitito sobre cómo es el muñeco sabe que nadie le va a decir cuidado y todo va a terminar ahí se le acerca Armani al jugador a Enzo Pérez y le dice yo tampoco lo aguanto más después del mundial me voy ajá y en qué momento Enzo Pérez dijo que no lo aguantaba más a Gallardo o yo me perdí algo porque para que diga yo tampoco lo aguanto más no sé en qué momento Armani arquero fundamental en River arquerazo muy querido y creo que es recíproco ¿no? lo de Armani para con la gente de River que jamás ha perdido la titularidad jamás en River que creo que que ha faltado muy poquititas veces y únicamente por el COVID así que me llamo poderosamente la atención al margen de que el perfil de Armani es recontrabajo para mí el ciclo terminado un amigo muy amigo del jugador le manifestó pero ¿cómo? y ese cariño y la relación que se tienen y Enzo Pérez le manifestó no, no, no para cariño le estuve a Savera ahí le tengo respeto no pasó no pasó nada no pasó nada está bien le tiene respeto le tiene cariño no pasó absolutamente nada no pasó absolutamente nada entonces quieren generar un conflicto a ver River lanzanlo del estadio y ellos vuelven a hablar del Alberto J. Armando 360 del proyecto esloveno y de la mar en coche River habla de los socios y ellos hablan de los socios River habla de lo que fuese y ellos salen hablando de un caso similar me parece que están teniendo un complejo de inferioridad muy notorio los del equipo de la Rivera y hay muchos periodistas afines a la dirigencia del equipo de la Rivera que entre comillas trabajan directamente para el equipo de la Rivera y para lanzar este tipo de cosas en River no ha pasado absolutamente nada dudo que haya sucedido esto y si sucedió no tiene ni punto de comparación con que dos jugadores se agarren a trompadas y si sucedió se debía haber dicho hace una semana y no cuando estemos cada vez más cerca del superclásico así que a todos aquellos que me preguntaban por privado quédense tranquilos quédense tranquilos que en River reina la paz en River no hubo no hay ni habrá cabaret ni dicho por los dirigentes ni dicho por los jugadores ni dicho por los hinchas ni dicho por los periodistas no sé si me entendés espero que les haya gustado el contenido pulgar arriba suscribirse al canal comentarios abajo y a vos y a vos ¿qué te pasa la vaga?